Hoy te vamos a mostrar cómo conseguir 200 tokens de laidrop de Supra, un proyecto muy interesante y además también tienen una serie de sorteos en los cuales van a regalar un coche, oro, dinero en metálico y un montón de premios super interesantes. El proyecto de Supra facilita la migración masiva de Web2 a Web3 mediante oráculos que permiten la interoperabilidad entre diferentes cadenas de bloqueo. Han recaudado más de 24 millones de dólares en rondas de inversión privadas y se están convirtiendo en un proyecto viral el cual muy probablemente se ha listado en los principales exchanges de la actualidad llevando su precio a zonas muy interesantes. Podemos ver que es un proyecto serio y transparente el cual nos muestra todo su equipo humano y también han sido mencionados en principales medios de comunicación del sector cripto, tenemos mucha información en sus redes sociales y en general es un proyecto bastante confiable. El airdrop lo vamos a hacer paso a paso y te va a llevar menos de 5 minutos, si te interesan más airdrops te animamos a que visites nuestros últimos vídeos en el canal en los cuales tienes diferentes opciones para conseguir airdrops de proyectos muy interesantes. Para no hacer un vídeo demasiado extenso hablando del proyecto y demás vamos a ir directos al grano, vamos a ver el paso a paso para participar en este airdrop y llevarnos los 200 tokens, así que como siempre te dejaré el link de registro abajo en la descripción del vídeo que te llevará a esta nueva ventana. Tienes aquí todas las instrucciones incluso con vídeos de forma súper detallada pero lo vamos a ver todo paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta, para ello tenemos aquí el botón de empezar y nos registraremos. Nos indica que si somos de uno de estos países estaremos restringidos, estos países son Corea del Norte, Siria, Cuba, Irán y Estados Unidos. Por otro lado tenemos otros países que ya no pueden participar porque han alcanzado la capacidad máxima. En cualquier caso nosotros estamos en España y para la gran mayoría de países de Latinoamérica, exceptuando Cuba lamentablemente, sí podemos participar. Así que no hay ningún tipo de problema, te animo a que lo hagas, simplemente le damos a continuar y nos va a pedir que nos registremos utilizando un correo electrónico y un password. A continuación le damos a continuar y nos dice que revisemos nuestro correo electrónico para verificarnos. Abrimos el correo, aquí tenemos el mail de verificación, simplemente clicamos en este botón y listo, ya tendremos nuestra cuenta creada correctamente. A continuación la segunda tarea que debemos cumplir es pasar nuestro CAIC, esto por supuesto es opcional 100%, pero en este caso para poder participar tenemos que hacerlo, así que supongo que nadie tendrá ningún problema en hacerlo. Tenemos aquí abajo un pequeño botón que nos dice Start CAIC, clicamos en esta opción, aceptamos y le damos a continuar. El CAIC es muy fácil, me ha llevado dos minutos exactamente, únicamente debes escanear un código QR con tu teléfono para que puedas hacer dos fotos a tu pasaporte, DNI o carnet de conducir. Te va a ir guiando todos los pasos, realmente es súper sencillo, estamos muy acostumbrados ya a este tipo de CAICs. Y por último debemos hacer un selfie, te va a indicar también los pasos que debes seguir en un óvalo dentro de la pantalla, en el cual debes poner tu cara, simplemente le das a la foto, envías los datos y ahora por último enviar verificación. El CAIC es muy fácil, me ha llevado dos minutos exactamente, únicamente debes escanear un código QR con tu teléfono para que puedas hacer dos fotos a tu pasaporte, DNI o carnet de conducir. Te va a ir guiando todos los pasos, realmente es súper sencillo, estamos muy acostumbrados ya a este tipo de CAICs. Y por último debemos hacer un selfie, te va a indicar también los pasos que debes seguir en un óvalo dentro de la pantalla, en el cual debes poner tu cara, simplemente le das a la foto, envías los datos y ahora por último enviar verificación. Por último y para confirmar el perfil debemos introducir nuestro nombre, he puesto Satoshi Factory, acepto términos y condiciones y le doy a Next. Ya tenemos la verificación de CAIC completada, acabamos de ganar 6 estrellas, estamos ganando estrellas también por ir realizando estas tareas. Estas estrellas posteriormente las podremos intercambiar por monedas o también nos servirán para participar en los sorteos. Pasemos a hacer la número 3, la cual es compartir nuestro enlace de afiliación, clicamos en esta opción y nos lleva directamente aquí a nuestro enlace. Lo tenemos aquí y para que sea válida esta tarea no es necesario que nadie se cree la cuenta, simplemente copiando este link nos la va a dar por válida y nos va a dar estos puntos extra. En cualquier caso tendrás mi link de afiliación abajo en la descripción del vídeo, tendrás el tuyo también y si lo compartes con familiares o amigos vas a recibir 40 estrellas extra por cada uno que se registre correctamente. Y bien, vamos a seguir con las misiones, si no encuentras de nuevo la página porque estás actualmente en la de referidos, simplemente clica sobre la opción esta del logo, pulsamos en esta opción y nos lleva directamente a estas misiones. Actualmente hemos realizado estas dos primeras, tenemos un total de 13 estrellas, ya nos lo indica arriba en la parte superior derecha en el balance de nuestra cuenta y lo que vamos a hacer es ir a por la tercera, nos dice gana estrellas y gana premios. Vamos a darle a vamos y nos explica todas las opciones que tenemos para ganar premios extra. Por ejemplo, tenemos este Toyota Supra GR y está valorado en 45.000 dólares. Por este motivo es tan importante hacer el CAIC porque este tipo de premios tienen que estar repartidos a personas físicas reales, no pueden inventarse la persona que le van a regalar este tipo de cosas, ya sea dinero en efectivo, oro, etc. Por este motivo, entre muchos otros, es importante realizar el CAIC. Vamos a pulsar sobre entrar ahora para participar en este sorteo y de paso nos van a dar un punto. Ya estamos participando, nos han dado este punto, ya tenemos 14 en nuestro portfolio. Así que bien, pasemos a la siguiente misión, la anterior ya la tenemos cubierta, tenemos aquí la estrella y en esta ocasión es asume tu primera misión. Vamos a darle a iniciar misión, hacemos un poco de scroll y nos indica los pasos que debemos seguir. Debemos empezar aquí en misión 1, que son los oráculos y por qué son tan cruciales para las cadenas. Vamos a darle a iniciar sesión, aquí tenemos un audio, el cual no vamos a escuchar, la verdad, porque simplemente podríamos leerlo y llegar a nuestras propias conclusiones. Hacemos un poco de scroll y aquí tenemos la pregunta que debemos resolver. En este caso la respuesta es todo lo anterior, clicamos en esta opción y listo. Ya podemos abrir esta caja sorpresa para ver qué contiene. Vamos a darle a abrir y voilà, nos dice que hemos ganado 5 estrellas, lo cual no está nada, nada mal. Vamos a darle a continuar a la incorporación, hacemos un poco de scroll y nos quedan dos misiones para recibir ya los tokens. Vamos a hacer la siguiente que es desbloquear tokens comunitarios, clicamos en vamos y aquí abajo tendremos también las instrucciones. Aquí tenemos que pulsar sobre continuar, volvemos a darle a continuar y ya tenemos los tokens desbloqueados. Nos faltaría esta última, vamos a darle a ir al panel de control. Nos indica ya los tokens que tenemos, en este caso me han dado el doble, me han dado 420 tokens supra y tengo también 30 estrellas, ya que tenemos una campaña especial en la cual están dando tokens extra si entras con nuestro enlace. Esto es importante porque te vas a llevar una cantidad superior. Luego aparte podremos seguir realizando otras misiones que nos irán apareciendo aquí en el tablero, además de compartir nuestro enlace de afiliación con nuestros familiares o amigos. Es interesante hacerlo porque podemos incrementar nuestro saldo en tokens supra y también tenemos esta pestaña del baúl en la cual nos van a ir dando nuevas misiones que también podremos ir realizando. En cualquier caso te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que cualquier novedad sobre este airdrop o sobre muchos otros que estamos realizando, la vamos a compartir de forma rápida y directa con la comunidad. Tenemos también muchas promos para ganar dinero en efectivo por realizar tareas muy fáciles, así que te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas, no te cuesta nada y de verdad que a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!